¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en el estadio Corona para el partido entre el equipo de Santos y Tigres. Este estadio de reciente inauguración con capacidad para 30 mil espectadores, noche fría en la comarca lagunera. Pero el partido va a poner la noche calientita porque se esperan buenas cosas de estos dos equipos. Equipos que les gusta jugar, que les gusta buscar la portería rival. Santos tratará de lograr, suponemos, su ventaja jugando en casa, porque no será sencillo llegar en igualdad de condiciones o en desventaja al estadio de Tigres. Así que Oscar Macías pone a punto sus cronómetros para que inicie este partido con alma, vida y corazón. ¡Cuidado con esto! ¡Remate! ¡Gol! 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 Estamos calentando motores, haciendo el movimiento de las piezas de ajedrez y Santos. Que trata de ejercer presión, pero ya está Doria en el fondo, filtra esta pelota. ¡Qué buen pase! ¡Qué buena llegada para Preciado! Preciado en línea de fondo, saca el centro. Una abuela tiene de un bote, de dos botes. Al tiempo que Miguel Herrera está enfurecido. Y aquí viene Tigres desdoblando con Quiñones. Guiñac va por la derecha, el diente por la izquierda, puede tirar. ¡Viene el diente! ¡Seca, tiro cerca! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Tigres demostró que también sabe que también tiene con qué. Por un lado, Guiñac. Tigres fue precisamente hace casi 10 años en este mismo estadio, en la final de ida de la apertura 2011. Y en la vuelta fue cuando Chiquimarco armó el show de las dos tarjetas amarillas. ¿Qué fue? ¿A Carlitos Morales y aquí más? Aquí, cuidado, mire la descolgada de Santos. ¡Gol! ¡Gol! Y Santos no va a respiro. Santos toma la ventaja. Ya tiene dos goles. El partido se está poniendo del lado de la comarca. Aquí viene el cuadro de Tigres. Vamos a ver esta opción. El trazo para Guiñac. Un bote ya lo tiene Acevedo. Sí, Marc. Sí, Toño, perdón. Para Rafa Carioca. Va a venir a meter la pelota. Hay dos, cuatro, seis jugadores de Tigres. La deja atrás. Javier Aquino va a sacar el contacto desde afuera. Pues bueno, una variante. Se mueve nerviosamente dentro del área. Van con el centro. Despeje defensivo de Sánchez Purata. Y luego la recuperación que está haciendo Gorriarán. Y desde ahí se anima a punta para sacar el centro. ¡Al rebate por arriba! Se incorporó muy bien Mateus Doria. Llegó ahí a la zona de contacto. En el giro la pelota. No alcanza a bajar. Ver si metes a alguien como dueña que conoce muy bien la posición. Y bueno, te quedas con un lateral mucho más puro. Vamos a ver este rebote que toma Vigón. Saca el tiro. El balón que abre. Buena posibilidad ahí en esa esfera. El diente, el diente recorta. Puede cambiar. No tiene a nadie por la izquierda. Ahora sí. Encuentra perfectamente a Quiñones. Va cerrando Guignac. Viene Quiñones. Saca el trazo. Pelota desviada. Quedó en las manos de Acevedo. Estaba ilvanando una muy buena jugada el equipo de Tigres. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Pero el balón no llegó al destino. De un tal André Pierre Chiñá. El remate al palo. La pelota afuera. El centro que estaba llegando muy bien para Vigón. El remate que pega en el poste. Y se mantiene este 6 de Tigres cerca de la portería rival. Para Sánchez Curata. Curata se va a animar sobre los tres cuartos de cancha. Ya habilitó bien al Chaca Rodríguez. El Chaca va la presión sobre él. Se quita el primero. Sigue el Chaca. Dejó muy bien ahí en el camino. Otero. Luego el disparo. Excelente jugada. Quiñones tocando la pelota para Javier Aquino que incorpora. Balón que tiene ahora el Chaca Rodríguez para Tigres. Diagonal al centro. Pelota dentro del área para el diente López. El toque atrás. Llegó la defensa. Contra remate. Y casi de la raya. Sacó la pelota. Félix Torres ese balón. Parecía que se metía. Luego Quiñones le pegó mal ruso en la pelota de la tribuna. Sí, habrá que, bueno, el VAR tendrá que revisar ahí un contacto que hay en el área con Aquino. Me parece que puede tener alguna situación de revisión. Otero, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay ahí algún elemento como para sancionar penal más en frío. Balón favorable para el Santos Laguna. Nahuel Guzmán da indicaciones. Va a cobrar Diego Valdés. Dos a cero el Santos. Arriba, 58 minutos ya de partido. Centro al área. Pasó la pelota de largo. Nahuel muy atento. Guiñac sabemos que siempre tiene su lugar asegurado. Pero a mí me parece que podría ser de mayor utilidad el diente López en la cancha. Viene Santos con Omar Campos. Saca centro al área. Nahuel va por la pelota. Se quedó con ella el ruso. A buscar el remate. Trazo de Gorriarán a primer palo. Peina el balón el atacante de Santos. Guzmán va por el balón. Se quedó con él. Él caía dentro de la portería. Pero ahí el árbitro había marcado una falta. Carlos González. El que mejor te puede manejar la pelota alrededor de Carlos González es el diente. Guiñac lo alejas del área y es menos peligroso. Pero este sí ha sido peligroso. Oye, Quiñones. Centro. Centro. Tiro. Pasó muy cerca, ruso. Casi empatan los tigres. ¿Qué? Está en un buen partido, Quiñones. Estamos todos para en un momento corregir, ¿no? Y se agradece. Este sí es Quiñones, el que tiene la pelota. La mete al área. Gran centro. Rechaza Mateus Doria. Muy bien. ¿Qué ubicación tiene Doria? Aquí pegando unos gritos. Sí tiene que despertar, obviamente, la línea defensiva. Y sobre todo la línea de mediocampistas que no están frenando los avances de Tigres. Sí, ahora lo comentamos después. Centro al área. Remate. De Guiñac se va arriba del arco. En el primer tiempo alabamos el gran trabajo ruso. Y toca más la pelota. La tiene Diego Valdés. Y arranca en el contraataque con Juan Ferney y Otero. Ya en las afueras del área de Tigres. Otero le pegó al arco. Que desviaga de Nahuel. Y luego no puede contrarrematar bien Diego Valdés Russo. No, de la que se saluda. En el muslo derecho, parte interna. Exactamente, en la parte post. Exacto. Tal cual, Emilio. Ya lo atiende la asistencia médica. Bueno, pues esperemos que no sea grave. ¡Caionazo de Guiñac adentro! ¡Un gol de los Tigres! Minuto 73. ¡Bolazo de André Pierre Guiñac! Ya pierde Tigres ahora. ¡Uno a dos! Por eso les decía, qué bueno que dejó a Guiñac y que sacó el diente. Sí se acuerdan, ¿no? Lo dijiste, Toño. Lo dijiste, me conté que lo dijiste. Yo les explicaba eso. Viene el Santos al abordaje. Balón al área. Tolonga Diego Valdés. La tiene Omar Campos. Saca centro. ¡El remate! Se va desviando. No le pegó bien ahí. Brian Lozano Russo. Sí, Brian Lozano. Sabemos que es un futbolista que puede, a través de su pegada, del desequilibrio, tener posibilidades de gol. Aquí, pues muerde. Pero Miguel lo ha respaldado en todas las entrevistas. Claro. No, no. Miguel lo ha respaldado en todas las entrevistas que ha dado. Aquí viene Santos Laguna con la pelota. Corriarán para Juan Fernández Otero. Devuelve para Omar Campos. Omar decidió pegarle al arco. Se va desviado su remate. Ruso Zapokilni. Tigres está saliendo vivo. Sí, es dormilente. Eso sí. Muy bien. Aquí viene Florán Tubán para Tigres. Apertura. Banda izquierda con Aquino. Javier quiere recortar hacia adentro. Saca centro al área. Remate que se va desviando. Llegaban ahí los Tigres con peligro. Remate desviado del francés Florán Tubán. Esta es para hacerse famoso, ¿no? Se acabó esto, Emilio. Se acabó el partido. Fuegos artificiales para festejar la victoria del Santos.